EZCOR Para ver a cagar, lo tengo lleno Hostia, lo tengo lleno Ni me acuerdo ¿Qué coño? He cagado y de repente ha aparecido una lata de soda Ah, eso se lo he dicho a Willow, tío A mí me ha aparecido un cargador y una lata de soda, loco ¿Qué coño? La mierda tiene cosas, ¿eh? Sí Será un bug o algo A ver si hago un rifle de caza o algo ¿Que coño acabo de... ¿Eh? Ya viene a estar por el culo el rifle Estaría buenísimo, tío Flaco Flaco, a que no te imaginas lo que acabo de cagar ¿Qué? ¿Y piensa tú? ¿Eso va? No sé ¿Eh? ¿Tiros? Una polla de goma, acabo de cagar ¿Qué dices? Ya sabía yo que te gustaba esa cosa Tú, ¿estáis ajustando los tiros o no? Chavales Tenías un consolador en el culo, ¿eh? Ya sabía yo que te molaba ese rollo, tío Yo quiero verlo, tío A ver, enseñadme la polla, eso ¿Qué dices tú? Eh, ¿qué haces, tío? Revive, anda Me has dejado inconsciente, ¿o qué? Con la polla Mira, tío ¿Tú te crees? Para, para, no me toques Estoy jodido, ¿sabes? Venga, loco Venga, voy Vaya tela Te salió del culo, ¿eh? Eh, pues de grande A saber cómo lo tienes, te ha abierto, ¿sabes? Jajajaja Un dildo Oh, my God Lo bueno fue El polla que te guía en la cabeza Me dejó inconsciente, tío Loco, pero eso es surrealista Muy surrealista Eso tiene que ser que le han activado a unos fumaos del juego, loco. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver para que si examinen... A lo mejor, igual que van a poner algunos que tienen adicción al tabaco, otros que necesitan gafas, habrá también homosexuales, puede ser... ¿Tú qué? O adictos al sexo, no tienen por qué ser homosexuales, adictos al sexo. Van a meter personajes tía también, ¿eh? Hombre, sería lo subido. Ahí todo, ¿no? Yo mirando, digo, aseguro que ahora me cago una... A lo mejor cuando gane el personaje de tía, la puedes atar ahí a un árbol y hacer 50 sombras de Grey con el dildo, tío. A ver, espera, déjame, que lo pongo en primera persona, espera, a ver. No, no me pegues, eh, que yo soy jodido. Esto todo es mortal. Quiero... Es un hachazo, tío. Me vas a hacer gastar las vendas pa' eso, tío. Así va todo gordo de mi personaje, ¿no? Que va empachado el tío. Abajo tiene pa' poner las pilas, tío. Sí, 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 que tiene pa' batería. Lo estoy viendo en primera persona por debajo, ¿eh? ¿Qué? Espera, espera. No te muevas. Sí, tío. Hostia, tío. Está loco. Hay una pila dibujada, tío. Tiene una batería. Está, eh, pues tiene batería. Igual lo puedes activar y todo. A ver si sale algo. Buah.